Hola a todos, bienvenidos otra vez al canal. El día de hoy haremos nuestra planeación para el mes de noviembre. El inserto número 2 se me acaba de terminar, es por eso que voy a utilizar uno nuevo. Voy a brincar esta hoja y voy a trabajar sobre esta. Ya tengo aquí una selección de imágenes que previamente había visto, entonces tengo como que más o menos una idea, así es que vamos a comenzar. Voy a colocar solamente pegamento alrededor de esta ilustración, porque lo que quiero es hacer como una especie de bolsillo. Entonces toda la orilla debe llevar un poco de pegamento, tratando de no dejar mucho espacio, porque si no, pues ya no van a caber los documentos. Una vez que hayamos colocado la ilustración principal, ahora sí vamos a recortar el exceso. Vamos a esperar a que seque un poco y en esta parte, ahora sí vamos a poder colocar algunos documentos. Yo quiero colocar este aquí, principalmente una para que sea como más estético, pero también siempre me falta espacio para escribir en la planeación mensual. Entonces creo que queda bastante bien. Ya había elegido como que esta gama, entonces me gustó mucho como queda como que esta parte. Entonces voy a colocarle también este que en mis historias de Instagram les compartí donde lo estaba haciendo, porque este lo hice en un restaurante, me fui a hacer journaling afuera. Por mis historias de Instagram les comparto muchas ideas, tips, marcas y todo lo que sea necesario o enfocado a journaling y caligrafía. Este sí lo voy a pegar con pegamento en cinta, ya que suele ser un poco más limpio y este es permanente. Entonces vamos a colocarle un poco en esta parte, ya que tiene todo el pegamento. Ahora sí procedemos a colocarlo. Lo voy a colocar, no sé si esquinado en esta parte o en medio. No, yo creo que en medio para que se vea más estético y lo pegamos. Esta parte nos va a ayudar mucho para escribir. Este es un edificio arquitectónico, este fondo, que está en la ciudad de Monterrey. Entonces aquí voy a escribir un poco sobre este personaje histórico. La verdad es que se me olvidó el nombre, pero lo recorté de un libro que también le subí en mis historias de Instagram. Y aquí está. Solamente que le di un acabado mate. Ya que tenemos esto, voy a colocar un poco de washi tape en esta parte. Pero como estoy haciendo un juego de colores, tipografías y demás, voy a utilizar este que es de nuestra marca. Esta cinta la encuentras en letteriterales.com y es de las más recientes que hemos sacado. La verdad es que esta es una de mis favoritas para este tipo de trabajos, sobre todo cuando es una mezcla así de tipografías. Voy a recortar un poquito esto porque, pues aquí está. Lo que yo quiero recalcar o destacar es esta parte aquí. Lo coloco solamente en la parte superior y voy a cortar el exceso. Ahora, para que se vea un poquito más limpio y escondido y no se vea como que el corte de la cinta, puedes como que abrir la libreta. No sé si se alcanza a ver ahí. La abres y metes la washi tape, entonces ya queda como que más limpio y no queda el corte. Ya tenemos como que esta primera parte. Me está gustando, me está gustando como está quedando. Y después, aquí tengo algunos como libros de stickers. Sinceramente, de estos sí no tengo idea de cómo lo quiero colocar. Tengo unos timbres postales que me encantaría como que colocarlos aquí. O este también. Quisiera como que aquí un letrerito como este. Pero, a ver, vamos a buscar qué encontramos. Yo creo que este verde va bastante bien. Que haría muy, muy bien. Entonces vamos a retirarlo un poquito. Yo creo que este pino. Sí, definitivamente me gustó. Hay ocasiones donde estás creando las cosas y te hace como que un clic. Entonces lo vamos a colocar en esta. Porque es aquí donde está un poquito vacío. Pero tampoco tratando de recargar, de cargar mucho la ilustración. Aunque pareciera que está muy cargada. Créanme que es de las más sencillas que he realizado. La colección es así. Sí, ahí lo vamos a poner. Pero este sí lo va a agarrar con las pinzitas porque como está muy pequeñito, pues quiero darle como que esa precisión. Ya puedes como que ubicarlo y tienes como que más precisión sobre las imágenes. Ahora bien, ya que tenemos esto, voy a colocar un poco de sellos porque siempre son importantes los sellos. En esta ocasión voy a utilizar estos de la colección Dictionary que tenemos en tienda. Estos los encuentran en letterliterales.com. Pero ahora voy a utilizar este que dice Analog. Y lo voy a colocar en esta parte de aquí. Voy a utilizar la tinta Cronos. Esta tinta es para papel. Es híbrida. También puedes sellar sobre plástico. Pero debes de dejarlo secar un poquito más de tiempo. Utilizar esta tinta Cronos. Cargo muy bien mi sello. Ya que esté ahora sí que listo. Lo voy a estampar aquí. Tratando de dejar que se seque este sello. Porque me ha tocado donde lo pongo encima de plástico. Es que no es plástico. Es como acetato. Y después le paso el dedo y se mancha. Entonces vamos a dejarlo así. Ahorita lo limpio. Y nos ahorita vamos así. Siento que a esta parte le vamos a agregar algunos sellitos. Y no sé si también aquí. Aunque no creo. Yo creo que más por este lado. Vamos a girar nuestra libreta. Vamos a alinear un poco. Levanto aquí. Y ahora sí. Presionamos. Y dejamos un ratito para que el papel vaya absorbiendo la tinta. Es súper importante porque así podemos lograr como que un efecto más pronunciado. En mi caso me gustan mucho cuando quedan así como este. Como desgastado. No sé cómo se llama. Porque pues se hace como muy efémera. Muy padre. Estos sellitos ahorita los voy a dejar a este lado. Porque ahorita lo voy a limpiar. Este papel nos va a ayudar para escribir. Y sobre todo para ir planeando nuestro mes. Y ya que tengo esto. Ahora sí voy a tomar mi regla. O lo que tengas a la mano. Para hacerle el marco. La verdad es que el marco. O sea es en la orillita. Es algo muy sencillo. Pero que resalta bastante. Con mi lápiz me voy a guiar para escribir aquí los días de la semana. Si nos falta espacio que es lo más seguro. Podemos utilizar los documentos o los papelitos que vayamos agregando aquí. Ahora voy a tomar un marcador con tapincel. Este es de la marca Tombow. Es el número 75. Y este es el que utilizo para remarcar los renglones. Créanme que es algo también muy sencillito como el marco. Pero que resalta muchísimo. Y me voy a ir un renglón sí, uno no, uno sí, uno no. Ya que tenemos los renglones marcados. Ahora sí casi terminamos. Digo casi porque nos falta anotar todas las actividades que tengamos que hacer en el mes. Recuerda que en la planeación mensual solamente se anotan las actividades más importantes y aquellas que no se pueden mover. Dígase cumpleaños, pagos mensuales, pagos quincenales, etc. Aquellas actividades que dices, este día tiene que ser sí o sí. Por ejemplo, el día 15, pago de servicios. El día 17 tengo que enviar la contabilidad al contador. El día 23 es el cumpleaños de mi hermano. El día 24 tengo que subir el video aquí al canal. El día 30 tengo que hacer la factura de las ventas mensuales. Esta parte de aquí la vamos a ir llenando conforme vayan transcurriendo los días. Si hay algo importante que anotar o si hay alguna anotación que tienes que agregar para el siguiente mes, entonces esto te va a ayudar mucho. Es un papel efímera, es un comprobante y la verdad es que está muy bonito. Y antes de terminar, le vamos a colocar un poco de tinta. La tinta a simple vista parece ser que estuviera manchado, pero créanme que una vez que se seca, deja como un dorado muy bonito. Y una vez que ya está seco, podemos ver que la tinta deja un shimmer en dorado muy bonito. Por ejemplo, este de aquí. Y pues nada, hasta aquí el video de hoy. La verdad es que esta portada me gustó mucho. No es por nada, pero siento que hasta ahorita ha sido una de mis tres favoritas de todo el año. Claro que falta la de diciembre. Y así es como nos queda. Vamos a tener espacio para anotar aquí nuestros pendientes, nuestras actividades mensuales. Recuerda que son aquellas que no se pueden mover. Y en esta parte vamos a poder escribir junto con esto. Y lo más importante es que esta temática va enfocada a la historia en Monterrey. La historia de Nuevo León. Entonces, pues vamos a poder anotar algunas cosas. Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.